No tendría que poner una carrocería, pero bien puesta, o sea, la han puesto con sentido, no es que está agotado, miren. Han armado ahí una especie de soporte y han puesto el techo de una moto torito, o sea, quizás el que ha fallecido era un mototaxista, ¿no? La verdad Luis, una vez que estuve por aquí grabando, encontré, vamos caminando, de repente la encontramos, pero había una tumba que producía sonidos, y hoy he traído, vamos a utilizar una aplicación Spirit Box, a ver qué sucede, a ver si nos hablan, aunque por algún motivo los cachineros no se lo han llevado. Esto creo que es de una cama o algo por ahí, miren, la parte de atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De repente, alguno de ustedes me puede dar su nombre, ¿cómo te llamo? Te puedes ver personas que te están viendo de lejos, atrás así los mausoleos, ¿ves casitas por ahí? Ya. Tú puedes ver personas así que te están viendo. Que te están mirando por... Claro, escondidos, como tú dirás, es un fumón, es alguien que vive por aquí, y de repente que se refugia. Lo extraño o lo sorprendente de este lugar es que la gente iba al costado de los muertos. Sí, ¿no? Imagínate que tú eres un niño escolar y tienes que ir a... Tienes que regresar tu turno tarde, turno noche. En la noche, por acá. Vas a pasar por el cementerio antes de llegar a tu casa. Miren por acá, creo que esto es reciente. 2024, ¿no te digo? ¿Verdad, no? Uy, verdad. Esto es reciente. Como les dije, miren, este es reciente, del 2024. Mira, el 26, del 2, del... Uy, 4. ¿Recién? Recién. Imagínate, esto habrá sido de noche, de día. Mira, aquí hay unas marcas. La T, la U, la G, algo por ahí. G, T, L. Ahí dice Guillermo Tirado de los A, ¿no? Esto es un... ¿Qué es? Un ruto que sale algo, creo, por ahí. Nunca había visto esto. Mira, hay un hueco ahí. ¿Tiene su desagüe o qué? Como tal vez puede ser para que salga el olor de esto. Los gases, ¿no? Sí. No sabía que existía algo así, ¿no? Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a un nuevo video para mi canal. En esta oportunidad me encuentro aquí en Pachacútex. Y a mis espaldas se puede apreciar el Cerro Gorila, como pueden ver por allá, miren. Por allá. Y, bueno, en esta oportunidad vine acá a Pachacútex a conocer un lugar donde existe un cementerio prácticamente clandestino o está abandonado, ¿no? Vamos a explorar este lugar. Y no he venido, solo he venido con un amigo, que es Ronaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos y... Hemos venido a ver lo que hay aquí, porque dicen que acá en las noches tiran muertos, aparecen cosas extrañas. Hay un video que aparece en La Llorona, dicen. Ajá, La Llorona. Vamos a ver si es cierto. Ah, y entonces vamos a explorar este lugar y espero que te guste. Si es así, por favor, suscríbanse al canal y suscríbanse al canal que va a estar apareciendo aquí abajo. Así que vamos. Ya, gente, miren, vamos a empezar por esta parte. Como ven, esta es la entrada. Hay un poste por ahí. Entonces vamos a empezar por acá y terminar por esa parte de allá, ¿no? Y como pueden apreciar, miren, el lugar. Acá habían quemado algo. No sé, seguramente basura, algo por ahí. Uy, miren, miren, miren. ¿Qué es esta? Ah, parecía un muñeco, viejo. Parecía, ¿no? Es un tallo, creo. Tiene una forma medio extraña. Ah, parecía un amarre. En realidad este cementerio se creó por la necesidad de la gente porque... No había dónde. No había dónde enterrarlo si este lugar está bien alejado. Pues Pachacuta Ventanilla es un lugar tan lejos que ya parece un distrito. Pero es parte del distrito de Ventanilla. Pero como hace tiempo, ya unos 20 años, que se creó más de casi 30 años, no había dónde enterrar. Y miren, pues ahí estamos viendo que eso era chiquito antes. Y ahorita es un poco más... Y ya parece un cementerio real. ¿Hace cuántos años más o menos tú has visto la primera vez este cementerio? Yo hace como... A ver... Hace unos 15 años... Ya. Este, vivía por aquí. Y este cementerio ya existía y aparecían muertos. Acá tiraban muertos. Cuando habían pandilleros, aparecían ahí algunos pandilleros muertos. pero eran joven después de hace como 15 años así. Ya. Encontraban acá a los chicos muertos. ¡Uy! Una muñeca. Lo extraño o lo sorprendente de este lugar es que la gente iba al costado de los muertos. Sí, ¿no? Imagínate que tú eres un niño escolar y tienes que ir a... Tienes que regresar tu turno tarde, turno noche. En la noche por acá. Vas a pasar por el cementerio antes de llegar a tu casa. Y la verdad es que acá hay este... Algunos que están con cemento, algunos con ladrillos y algunos con... Solamente cubierto con arena nada más. Ya se puede observar de aquí, miren. Me parece que lo hubieran enterrado ahí encima nomás si le han tirado arena. Sí, ¿no? Hacen un poco de hoyo, lo meten y encima arena. Este es de 2020. El 20. Miren acá como pueden ver. ¿Este de qué año habrá sido? Si es 2020. Casi por ahí habrá estado. En realidad, si pasa un perro y se llevan las piedras, ni siquiera sabrás que hay un muerto aquí. Sí, ¿no? O puede haber acá y no sabemos. Estamos pisando muertos. Por ejemplo, por aquí, miren. Solamente aparece la cruz nada más y al costado con ladrillos. Pero ya un poquito más cubre la arena ya no se nota. Por acá ya es diferente. Ya la han hecho pero así como un corralón o algo por ahí. Acá habrá un muerto o habrán dos? Parece, ¿no? Ah, parece que hubiera uno y dos o tres. Quizá han hecho espacio para la próxima. Tal vez. Ya por acá, miren, la cruz ya no existe. Solamente hay una madera por allá y aquí una madera solamente así, una tablita. Uno de los datos importantes, Luis, es que si te das cuenta estamos viendo varias tumbas que dicen 2020. Probablemente estamos solita pisando o bueno, esta zona se pobló en la época de pandemia. O sea, estamos viendo muertos de pandemia aquí abajo enterrados. Imagínate morir de una manera que no te lo esperabas, de una manera fea y encima estar enterrado en unas condiciones en las que quizás no todos esperamos estar cuando fallezcamos. Miren, por allá puedo ver de 2019. Tiempo de pandemia como dices, ¿no? Cuando estaba empezando fuerte ese tiempo. Ahí vemos una cámara de seguridad, pero a veces no funciona. La gente comenta que en las noches en esa esquina de ahí aparecen carros y ven carros negros, carros oscuros que tiran bolsas, que tiran cuerpos y bueno, el carro se puede ir y nadie sabe quién lo tiró por acá y estamos en un cementerio clandestino. Nada más, ¿no? Fácil, pueden cavar un hueco y te meten un cuerpo ahí y nadie sabe a quién se enterró en ese lugar. Claro. Miren por acá, creo que esto es reciente, 2024, ¿no? ¿Verdad, no? Uy, verdad. Esto es reciente. Como les dije, miren, esto es reciente del 2024. Mira, el 26 del 2 de 2024. Uy, el 24. Recién. Recién, imagínate. Mira, aquí hay unas marcas. La T, la U, la G. G, el G, el G, el G, esto es un producto que sale algo, creo, por ahí. Nunca había visto esto. Mira, hay un hueco ahí. ¿Tiene su desagüe o qué? O tal vez puede ser para que salga el olor de esto. Los gases, ¿no? Sí. No sabía que existía algo así, ¿no? Mira, ¿qué es eso? ¿Es un cuerpo gigante? No, mira. Y de 2024 también creo. Por allá. Están por ahí. ¿Están muertos juntos? 20. Ay, mira, las... El color está fresco, ¿no? Ajá. Por acá. Por allá está ya todo... Está roto las calaminas, esa cosa de ahí. Por acá, como podemos ver, miren, esto es como... es un nicho, pero parecía baño. ¿Esto habrán enterrado o lo habrán saqueado porque está... ¿Con hueco? Con hueco, ¿no? ¿Verdad, no? Han profanado esta tumba, al parecer. Allá, esta que se cae la tumba, mira. Uy, por acá. ¿Qué han pasado ahí? Hasta que se hunde, ¿ah? Se ha hundido la tumba. Sí, miren. Qué loco. Ahora aquí vamos. Mira, desde 2023. Uy, es un bebé, al parecer. Sí, ¿no? Claro, mire, chiquito. Es un chiquito, nada más. Miren por acá. Acá ya no hay ni la cruz. La cruz la habían puesto por acá. Miren. Imagínate de noche cómo será esto. Guau. Y por acá, miren. Estas serán velas derretidas o será algo que sale debajo de la tierra. ¿Qué puedo hacer? Esas son grasas. Nos vemos por todos lados esas huellas de grasas. Ah. Miren por acá. 2020, dímelo. Ese también es 2020, ese señor. Sí, ¿no? ¿Te imaginas caminando acá y ves tu nombre? Mira, una gorra. Ahí hay una gorra de un policía. Esa es la gorra de un policía, miren. de 2022. Y puedes ver que la madera ya está totalmente... Un policía, ¿no? Mira esto, como si recién lo hubieran hecho, mira. Es de un bebé. Ah, como si recién lo hubieran hecho la arena, así, mira. ¿Verdad, no? Y ahí por ahí huellas, miren. Claro, se nota que lo han acomodado con esa... Con esa cosita, ¿no? Con esa maderita. La verdad que se siente algo, no sé, diferente, ¿no? Cuando grabas un cementerio. Claro. Por acá ya con ladrillos. Por acá, ya que está desapareciendo. Seguramente acá también había, mira. Acá hay uno y ya está totalmente viejo, vean. Han seguido con el tiempo. Y comentan también que en este lugar existe la llorona, dicen acá los, ¿no? Haciendo los vecinos por acá, ¿no? El fenómeno de la llorona en realidad existe en muchos países, en muchos sitios. Ya. Este es uno de los sitios donde existe también la llorona y vemos que ahí hay una calle, mira, puedes enfocar, hay toda una calle que también donde a veces personas inescrupulosas dejan muertos, dejan cosas extrañas. Han escuchado a la gente que por esas calles o por esta zona del cementerio suena la llorona. Y hay investigaciones, han grabado, hay un video viral que la llorona aparece por aquí. Si es que la encuentras de repente ahorita pones un fragmento, pero sí, así es. Por aquí existe la llorona. Imagínate en invierno cuando todo está neblina eso de las 6, 7 de la noche. Ah, y que escuches ahí un grito. y ver las maderas así sobresalidas no sería algo tenebroso, como una película de terror. Yo personalmente he visto a la... ¿Cuál fue tu experiencia? Bastante temor cuando yo la vi, ¿no? porque salió gritando que auxilio, ¿dónde están mis hijos? Y muchas veces también cuando he pasado por acá por el contorno del cementerio siempre salen espíritus así a hacernos atemorizar. Hemos salido todos los vecinos de 6 de abril, incluso del 5 de enero, de Luz y Paz. Hemos salido a ver, ¿no? Porque la señora pedía gritos, auxilio, auxilio. ¿Dónde están mis hijos? Lloraba desesperadamente. ¿Y qué pasó cuando salieron? Y cuando nosotros hemos salido hemos venido hacia el cementerio y no había nada. Es algo transparente, en blanco, pero caminaba así como si estuviera volando en el aire y se iba rápido. Así se cruzó por este lado de acá. ¿Y hacía algún lamento, algún grito? No, solamente nosotros la vimos pasar nada más. Miren, una madrugada por acá. Pero mira, mira, es claro ahí. ¿Puedes entrar de repente? ¿Qué puede ver adentro? Bueno, no se va a poder ver porque está oscuro y no creo que hayan sacado si no hubieran roto, ¿no? A ver. Pregunto aquí. Yo voy a ver si encuentro algo. Ah, no, no, no. Está vacío. Mira, acá estoy pisando un nicho pero no se notaba y me di cuenta por el palo que está por ahí. Por acá, ¿es de qué año será? De 2014. De 2014. Esto es de 2015. Por ahí, miren como pueden ver. Y por ahí hay más. Miren por acá, como una capilla. Guau. Parece una iglesia, ¿no? Una capilla. Ah, una capilla. Este es de 2015, de 2017. Mira, hay un banquito. Como para que puedan descansar, volar, tal vez, acompañar un momento, ¿no? Qué loco. Acá habrá habido su techo o no lo sé. Es una construcción, parece. De 1945. No, ¿no? 2018. Acá. Allá, 18. Yo pensé que... Allá del 16. Sí, realmente es antiguo. Sería bueno venir en una oportunidad de noche o de madrugada en este lugar y presenciar que podemos escuchar o ver, ¿no? Te comento, Luis, que en esta zona no es necesario que sea noche para escuchar o ver cosas. Te comento que hace tiempo estuve por aquí caminando y yo he sido testigo de propias alucinaciones. Podría decirse que puedes ver personas que te están viendo de lejos, atrás así los mausoleos, ¿ves casitas por ahí? Ya. Tú puedes ver personas así que te están viendo. Que están mirando por... Claro, escondidos. Como tú dirás, es un fumón, es alguien que vive por aquí y de repente que se refugia. Te acercas y no hay nadie. Me ha pasado, me ha pasado y puede ser también en el mismo día que aquí ocurran cosas como en la noche supongo que serán peores, ¿no? Sí, ¿no? ¿Esto es real? Este es reciente, ¿no? Son flores verdaderas. Sí, verdaderas y recientes. Hay una vela por ahí. Bien fresco. Bien fresco. Pero no se sabe de qué año es y aún lo siguen viendo. ¿Verdad, no? No lo han olvidado a su familiar, ¿no? Ahora sí hubo alguien que... muy querido, por eso es que lo vienen a ver, ¿no? Pero hay a veces personas que entierran y se olvidan de sus muertitos, de sus familiares que han fallecido. Miren, por acá ya está totalmente súper abandonado esto. O... o lo han hecho así a los chuecos todo, ¿no? Mira cómo se ve aquel... esto, mira. aquella tumba. Hay un hueco, mira. Eso... Es... un tipo así de... Eso no parece una tumba. Una tumba parece un montón de... Mira lo que hay aquí al costado. Hay especie de... han hecho cosas así como... o sea... O velas. Tiene algún sentido eso, ¿no? Pero no es una tumba, miren. No. Es como una olla, una cocina que han hecho. Ah, también. Con ladrillo por aquí, miren, habían hecho una parte así. ¿Para eso? Más grande, ¿no? Como para cinco personas. O una manzana tiene. Sí. Es un mausoleo... Y hay uno de cruces también creo ahí arriba. ¿Dónde, dónde? Por allá. A ver. Tres cruces en un solo lugar. ¿Verdad, no? Ah. Esto sí es flores artificiales como ven por aquí, miren. Ahí lo dejaron su cervecita. Y como pueden ver por aquí es flores artificiales. ¿Escuchas? Sí, como grito de unos niños, ¿no? No, no. Como un celular sonaba. ¿Ah, sí? Y ya no suena ya. Miren por acá. Este... extraño. Extraña tumba. Mira, hay uno, dos, tres, cuatro tumbas. De acá me hace poder así. Miren. Hay cuatro tumbas en el mismo lugar. 89, 2011, 2023. Son varias fechas. Sí, ¿no? Sentí como un sonido de un perro. ¿Van por acá? Claro, como te comento acá, no sé si son alucinaciones o cosas propias del cementerio que te hacen escuchar y ver cosas. Ya. Y cuando buscas no hay nada. Acá, gigante, ¿no? Mira, tremenda... tiene más de dos metros. Sí, dos metros y medio. Por ahí. Mira, acá hay un metro, dos metros, dos metros veinte. Por ahí, ¿no? Aquí. Lo sacaron, ¿no? Uy, es un hueco, ¿no? Pero... ¿Dónde será el muerto? ¿Será abajo? O yo. Yo creo que... ¿seguro lo han sacado? Se lo han llevado. ¿No? Miren, por acá ya está... Hay un hueco por aquí. No sé si lo habrán sacado. Ahí sí parece que se lo han llevado. Sí, ¿no? Porque mira, hay huellas como que han jalado la tierra para un costado y ha quedado hueco. O también, mira, uno, dos, tres cruces. Han querido poner otro... Tal vez. Otro muerto. Y hay un perro, miren. Un perro que cuida... El cementerio. Debe ser que lo ha querido, tal vez, este... Cuida a su dueño. Claro. Tal vez, ¿no? Y por allá, como vemos, hay una... Una... carrocería de una moto. ¿Qué sentido tendrá poner una carrocería pero bien puesta? O sea, la han puesto con sentido, no es que está agotado, miren. Han armado ahí una especie de soporte y han puesto el techo de una moto torito. O sea, quizás el que ha fallecido era un mototaxista, ¿no? Y como pueden ver, miren, el perrito está abandonado. Miren, los vecinos suben por acá. Suben por acá, como ven, por allá hay un señor que pasan, miren. Por allá también bajan y por allá, por esa parte, también, este... bajan los vecinos como para... para el mercado. La verdad, Luis, una vez que estuve por aquí grabando, encontré... Vamos caminando, de repente la encontramos, pero había una tumba que producía sonidos. ¿Ah, sí? Y hoy he traído... Vamos a utilizar una aplicación Spirit Box a ver qué sucede, a ver si nos hablan, a ver qué puede pasar. A mí lo hicieron con algo de maderita o con piedra. La verdad, recién. Pero está recién, está fresco. Uy, se escuchan varias voces, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien aquí que pueda hablar con nosotros, que pueda contactar con nosotros? Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros aquí? No, creo que se dice. ¿Qué es una voz? Varias voces, ¿no? Hay varias voces, y también la voz de la señora. ¿Qué tal? ¿De repente alguno de ustedes me puede dar su nombre? ¿Cómo te llamo? Rosa. ¿Escuches Rosa? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ok, Rosa. ¿Escucho una voz de una mujer? Rosa, ¿qué? Sus hijos escuchan varias voces y también la voz de la señora. ¿Qué tal? Interesante, pero un poco de miedo. Bueno, gente, de esta manera terminamos con el video aquí en el cementerio de Pachacute. ¿Pachacuta, no? Exactamente. Sí, el cementerio de Pachacute de Ventanilla. Ventanilla. Y bueno, hemos explorado un poco y espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor, regálame tu like, suscríbete al canal, deja tu comentario aquí en la parte de abajo y también tus redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Ronaldo Explorando. Un gusto verte acompañado, Luis. Y este video ha sido muy interesante. Me parece que hemos encontrado a la llorona porque hemos escuchado ahí algo y ya, bueno, la gente dirá si es verdad o no, pero es lo que hemos podido escuchar el día de hoy. Ha sido un gusto poder acompañarte.